Última noticia El alcalde de Barcelona el señor Areu que es más, vamos, más tonta no puede ser porque no practica ha dicho que hoy empezaban a vallar el mercado de la boquería por las noches para que no entren ni drogadistos, ni putas, ni nadie entonces estas rejicas de nada va a costar a la ciudad de Barcelona 94.000 euros y entonces yo he visto ahora por la tele como son, que son casi de 2 metros vamos, que las puedo saltar hasta yo que soy enana, me he vestido así porque dentro de un ratico, cuando ya oscurezca me voy pa' allí y voy a hacer la prueba a ver si la puedo saltar yo, porque a ver que se gana poniendo estas rejas y es como subirse a una silla está usted tonto váyase por favor ya de la alcaldía, hombre ya